Música Soy tu soñador, señor gerrante, soy eterno acompañante Yo soy quien te espera en cada esquina, y te quise, chiquilina Así es, porque uno tiene que parecer rico, no canta, el dedo se la hace, el dedo se la hizo Y te quise, chiquilina Dice Música 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 Soy tu soñador, señor gerrante, soy eterno acompañante Música 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 Para toda esta gente linda, Juanita, las quiero mucho, ¡Selente! ¡Selente! ¡Selente!